Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Diego Guterres Pérez y en esta ocasión voy a analizar a ENA, IAG y Tesla. Vamos a comenzar por ENA, tenemos aquí en gráfico semanal, todos los gráficos son ajustados a dividendo, decía un total retard, bien pues hoy tenemos que ENA pues vaya, ha tenido una jornada muy de locos, ha tenido una jornada muy de locos, nos vamos a centrar en gráfico semanal, que vamos a ver los gráficos diarios, pero después de las caídas de estas cuatro últimas semanas, la verdad que utilizar un gráfico diario es que no conseguimos obtener ninguna referencia clara, y por eso pues es preferible que tengáis muy en cuenta los niveles de soporte y resistencia en los gráficos semanales más que en los diarios. Bien, pues como decía, hoy jornada muy loca para ENA, que en cierta ocasión intradía llegaba a subir un 12,66%, como comentaba vía Twitter, era el valor más arcista del IBEX 35, cuando también el índice se encontraba en positivo, finalmente ha cerrado con una depreciación de un 0,89%, jornada, insisto, muy de locos en ENA, cerrando en esos 105,30 euros por acción, y donde pues como estáis viendo aquí perfectamente en este gráfico semanal, ya la semana pasada perdía la zona de soporte de los 112,20 euros, que ahora se ha transformado ya en resistencia, ese es el primer nivel que hay que romper a la alza si queremos ver una progresión ascendente, ¿no? De momento lo que sí que estamos viendo es que como el precio fue buscando la zona de referencia de los 84,25 euros por acción, que es una zona muy importante, fijaros aquí en esta zona estoy mostrando, justamente esta zona actúa como resistencia, fijaros cuántas semanas respetó como resistencia, posteriormente lo haría como zona de soporte, increíble, muy buena esa acción a lo largo de 2015 y principio de 2016, muy buena, por tanto esta quizás sea nuestra zona importante, el 84,25, no obstante, como vamos a ver en gráfico diario, los 90 euros, su pérdida podría ser una primera señal de que las cosas se nos puede complicar, y aquí lo que estamos viendo en este gráfico es su historia de precio, si perdemos esa zona 84,25 euros por acción, es muy probable que vaya a buscar su mínimo histórico, es decir, los 51 euros, ese es el panorama más de facto que podemos encontrar ahora mismo, todo va a depender, vamos a ver lo que ocurre mañana, viernes, que es jornada de vencimiento de opciones y futuros sobre acciones e índices, a ver si esa volatilidad puede impulsarla, a ver si por fin consiguiera, después del intento fallido de hoy, auparse por encima de la resistencia a 112,20, eso sería genial, si lo consigue siguiente zona resistencia estaríamos hablando de los 135,15 euros por acción, que aquí como vemos en esta zona lo que estamos viendo es ni más ni menos que una plana irregular, tenemos una dilatación bajista en la parte inferior, luego dilatación arcista en la parte superior, suele ser muy típico de las planas irregulares, si no estaríamos hablando de una plana regular, pero que está englobada dentro de lo que sería un rango lateral, con lo cual pues como decía, la superación de los 112,20 euros nos podría permitir soñar con volver a esa importante zona de los 135,15, y por encima ya sí, por encima ya sí que podríamos hablar de una vuelta máximo, pero hoy por hoy tenemos que tener muy en cuenta que todo va a depender en primer lugar de no perder un 90, y ya por debajo de 84,25 en cierre semanal, prepararos, porque el peor escenario podría hacerse realidad, una vuelta a su mínimo histórico, los 51 euros, vamos a verlo en gráfico diario, bien aquí tenemos la gran caída de estas últimas semanas, fijaros la gran volatilidad que está mostrando, un momentillo, que está mostrando justamente en estas dos últimas jornadas, la de hoy jueves y ayer miércoles, hemos visto, fijaros, fijaros que bonito, entre el lunes y el martes, mirad como respeta los 90, muy importante que aguanten los 90 en cierre diario, pero insisto, esa puede ser nuestra primera señal de alarma de que AENA puede seguir derrumbándose, pero aquí estará, esta es la zona, los 84,25 en mayo en cierre semanal por debajo, prepararos, pero de momento se aguanta sobre 90, bueno pues hay posibilidad de intentar un rebote, pero que es lo que nos está indicando la vela de ayer miércoles y la vela de ayer jueves, sobre todo fijaros en las mechas, que estáis viendo las mechas, las mechas son superiores, y esto lo que nos está indicando es que hay una presión muy fuerte bajista, los bajistas no han desaparecido y mientras sigan insistiendo, el rebote va a ser muy complicado, no obstante hay que reconocer que tenemos un pequeño rebote, pequeño, pero que este quedaría totalmente anulado con un cierre diario por debajo de los 90 euros, es decir, es un rebote muy torpe, pero bueno, ahí va, ahí va, pero como estamos viendo con muchos problemas, sobre todo, daros cuenta como los 120 estarían actuando como resistencia, fijaros, en cierre diario, podríamos hablar de intradía, fijaros esa zona de 120, como lo respeta, de hecho fijaros aquí, esta velita se detiene ahí entre los 120 y luego fijaros curiosamente, en la vela de ayer, miércoles, llega a los 120 y abajo, hoy incluso lo llega a superar, pero inmediatamente lo impulsa hacia abajo, con lo cual posiblemente aquí, y es que seguramente en este hueco habrá muchas posiciones cortas, ya sabemos que la CNMV ha prohibido las posiciones cortas, pero desde el 17, las posiciones cortas anteriores se mantienen, se mantienen, así que puede ser una buena zona, seguramente donde puedan estar escondidos los bajistas, y quizás su superación, y sobre todo en cierre diario, con una mayor confirmación de cierre semanal, por encima esos 120, podría cambiar el aspecto técnico de AENA, y que ese rebote pudiera tener una mayor continuidad de cara a buscar los 135 con 15 euros, vamos a pasar a IAG, bueno, dejamos a AENA, que este 2020 tiene una depreciación a cierre de hoy, jueves, de 38-24%, es una depreciación bastante importante, bueno, tenemos ahora IAG, gráfico semanal, esto, bueno, pues IAG se está derrumbando a la misma velocidad que lo está haciendo el petróleo, literalmente, hoy se dejaba un 9,57%, un 9,57%, bueno, esto no tiene por donde cogerlo, de hecho ha cerrado los 2,12,7 euros por acción, es decir, los 2,13 euros por acción, con lo cual, por situación como estamos viendo, fijaros en el gráfico de esta semana, como tenemos de momento esa ruptura, esa ruptura del soporte de los 2,83 euros, fijaros que ese antiguo soporte, ahora resistencia, anteriormente fue la resistencia de ese rango lateral que tuvimos durante varios años, en el caso de IAG, fijaros la zona de resistencia, que bien funcionó, de ese rango lateral, y con qué facilidad la han roto, esto, en este momento, pues hay que tener muchísimo cuidado, porque todo hace presagiar que podríamos ver caídas, en principio, hasta los 1,50, sin descartar para nada, que posiblemente, en el peor escenario, voy a visitar los 1 euro por acción, estaremos hablando de una vuelta a los mínimos 2008, donde ahí vemos una pequeña formación de doble suelo, que muy torpemente, pues luego, pues empezó a dar sus frutos, con lo cual, ahora muchísimo cuidado, porque para mí, la zona, insisto, más importante de soporte, estaría sobre los 1,50, por debajo, directo a los 1 euro por acción, un escenario bastante complicado, caso de rebote, pues ahora ya sabemos, que la resistencia a batir, son los 2,83, por encima de 2,83, abriríamos a los 4,32, pero en el momento, como estamos viendo, el aspecto técnico, invita a, en todo caso, a mantener las posiciones cortas, abrir no, porque no podemos abrir, lamentablemente, posiciones cortas, pero si estamos más cortos, pues a seguir manteniendo las, con la idea de 1,50, donde podríamos hacer una recogida de beneficios, y el resto, pues, cerrar la posición, cuando se pudiera, en el caso hipotético, de que el precio llegara a 1 euro por acción. Vamos a ver en gráfico diario, bueno, pues aquí estamos teniendo la caída, está siendo increíble, vamos a fijarnos que, justamente, pues, hace muy poquitas semanas atrás, en febrero, esta era una acción que estaba ahí, jugueteando con los 8 euros, y ahora mismo está a los 2,12, es increíble el varaparo que ha recibido, y es que, a cierre de hoy, jueves, 19 de marzo, IAG se dejan a menos que un 70,54%, una auténtica barbaridad lo que se está dejando, literalmente está en barrera, en caída libre, ¿no?, y esto ya es impresionante, con lo cual, como os decía, verlo en gráfico diario, no nos da mucha referencia, y sobre todo en este caso, donde realmente, pues, estamos viendo como día tras día, fijaros, es que tenemos esta semana cuatro jornadas y cuatro cierres descendentes, ¿no?, con lo cual la situación es muy complicada, como ya estamos viendo en este gráfico semanal, y que, pues, como no intenta recuperar rápidamente de los 2,83, pues vamos a ver más caídas, de hecho, el escenario, en principio, es una vuelta a 1,50, y el peor de escenarios, incluso un euro por acción, así que, mucho cuidado con IAG, que, insisto, este 2020 se deja un 70,54%. Vamos a pasar a uno de esos grandes gigantes, de los cuales, a la última semana, nadie habla. Curiosamente, hace unas semanas atrás, prácticamente, todo el mundo tenía en cartera a Tesla. Pues, fijaros, de unas semanas para acá, nadie tiene Tesla en su cartera de renta variable. Increíble, ni siquiera los medios de comunicación, ni siquiera esos grandes gurús, que, por ahí van comentando que, bueno, su estrategia maravillosa fue Tesla. Bueno, pues, Tesla se la está pegando a base de bien las últimas semanas, aunque, de momento, tenía un rebote en la jornada de hoy. Vamos a verlo en gráfico semanal. Ahora mismo está rebotando un 15,44%, estamos en tiempo real, 15,37%, bueno, esto está jugueteando, 416 euros. Pero, fijaros, como no ha cerrado Wall Street, obviamente, nos faltan todavía unas cuantas horas, pues, os voy a decir que, al cierre de ayer, miércoles, 18 de marzo, Tesla se dejaba un 13,65%. Un 13,65% parece poco para uno que no haya seguido la evolución de Tesla. Pero es que Tesla, Tesla, este 2020, este 2020, pues, la verdad es que llegó a estar ahí muy cerquita jugueteando de los 1.000 dólares. De hecho, desde su máximo, máximo histórico, alcanzado en el mes de febrero, tenemos que la caída, desde el máximo de febrero, hasta el mínimo de esta semana, habría caído nada menos que un 63,83%. Un 63,83%. Por eso, nadie ahora mismo dice tener acciones de Tesla, ¿no? Semanas atrás, todo el mundo estaba diciendo, joder, yo también tengo acciones de Tesla. Pues, ahora, nadie, nadie. Y la cantidad de anuncios que había, diciendo este tipo, el típico anuncio que dice, si hubieras invertido 100 dólares o 100 euros, ahora tendría, pues, yo no sé, no sé cuántos millones de euros o de dólares, ¿no? Bueno, sí, es muy fácil decirlo, pero muy difícil cuando está dentro del mercado, ¿no? Pero, evidentemente, tenemos que decir que lo que estamos viendo aquí es una vuelta nube invertida totalmente. Eso sí, lo vemos en esos 418,99, 419, se está moviendo muy rápido, pero estamos viendo cómo, de momento, en gráfico semanal, sí que ha aguantado, ha aguantado, fijaros, la antigua resistencia de un rango lateral entre los 178, los 386 dólares, y ahí es donde estamos viendo, de momento, principio rebote, pero rebote porque hoy está subiendo, y fijaros, ahora está subiendo más de un 16%, un 16,80%. Vamos a ver, vamos a ver a dónde puede llevarnos esto, pero, un momento, es importante que no se impida en cierre semanal los 386,88 dólares. Por debajo de dicho nivel, es muy probable que intenten conducirlo a los 268,33, siguiente zona de soporte importantísimo en Tesla. Por debajo de dicho nivel, las caídas continuarán y podríamos ver una visita a la zona de ese soporte, de ese rango lateral que estuvo inmerso, pues, de 2017 y hasta 2019. Vale, estaremos hablando de 178 dólares, vamos a verlo en gráfico diario. Bien, pues, ahí tenemos en gráfico diario el rebote de la jornada de hoy, fijaros que parece una vela ahí, poca cosa, ¿verdad? Y, sin embargo, un 16% arriba, ¿no? Una auténtica pasada, ¿no? Increíble, ¿no? Bueno, de momento estamos viendo, en la jornada de ayer se perdió la media móvil de 200, la media móvil de 200 y ahora estamos teniendo un rebote, pero tenemos que darnos cuenta, en principio, ahora lo que estamos viendo es que hay una fuertísima sobreventa. Esa sobreventa, pues, puede impulsar un rebote, ese rebote puede llegar a entorno a los 625 dólares, pues es posible dependiendo de si hoy mantiene y sobre todo mañana puede cerrar. Eso sería genial, ¿no? De hecho, un poco a mí la idea sería que si es capaz de anular el hueco que tenemos aquí, el hueco de apertura bajista, os puedo decir ahora mismo rápidamente, un cierre diario por encima de los 430 podría ser la parrilla de lanzamiento de un rebote, un rebote que, en principio, debería conducir alrededor de los 620, 625 dólares. Todo va a depender de no perder los 350. Por debajo de 350, ya os podéis olvidar en gráfico diario, insisto, por debajo de 350, cerrar la posición. De hecho, como estáis viendo, todavía, tanto el momentum como estamos viendo el estocástico, que el estocástico no es de una señal de compra, pero lo tenemos en zona de sobreventa, realmente la señal más importante es una vez que supera, pues, el nivel del 20, entonces ahí es donde podríamos pensar que hay algo, ¿no? Pero los cruces que se producen en zona de sobreventa o sobrecompra, normalmente, pues, son señales que hay que coger, como yo digo, con pinzas, ¿no? Por tanto, todavía lo peor no ha pasado y quizás esa primera señal vendría con un cierre en la jornada de hoy, por encima de esos 430 y si mañana viernes mantiene ritmo, que vamos a ver en la volatilidad con el vencimiento de acciones y futuros sobre acciones e índices, a ver si eso se mantiene, podríamos ver un repunte buscando, en principio, insisto, los 625 dólares. Así que esto ha sido todo, un abrazo muy fuerte a todos, nos vemos en un próximo vídeo, ¡chao!